Qué bueno poder hacer notas como esta que vamos a realizar ahora, donde uno puede mostrar gente joven del departamento, realizando distintas actividades y sobre todo con mucho compromiso y mucho entusiasmo. Es por eso que estamos en el área de la juventud, que depende de la Municipalidad de La Valle. Estoy con Belén Quiroga, que es jefa de esta área, con Ana y con Jonathan. Hola, buenos días Natalia. Bueno, buenos días a toda tu audiencia. Así es, contarte que este viernes en la Casa de la Cultura vamos a transmitir en vivo a partir de las 18.45 de la tarde, por streaming, por las redes de la Municipalidad de La Valle, un programa Juventud Activa. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y contame cómo nace esta iniciativa, este proyecto, los vemos con muchas actividades. Con muchas ganas de mostrar lo que las juventudes del departamento realizan, tanto estudiantes, centros de estudiantes, grupos juveniles, que el área de juventud trabaja con tantos grupos juveniles, con mucha información, con ganas de mostrar la parte cultural también. Tenemos una influencer que también va a estar en el piso. Así que estamos muy contentos y la verdad que con muchas expectativas. Qué bueno, porque estamos viviendo un año similar, ¿no?, por algunas características que tienen que ver con la pandemia, al año pasado. Y uno piensa por ahí de que muchas organizaciones, instituciones pueden estar temerosos de hacer cosas. Sin embargo, ustedes los vemos, los vemos haciendo distintas cosas, proponiendo distintas alternativas. Sí, por supuesto. Siempre buscando todos los recaudos, cumpliendo con los protocolos, pero la juventud está activa. Tiene muchas ganas de hacer cosas y nosotros tenemos muchas ganas de mostrar lo que se realiza. Bueno, Johnny, buen día. Contame todo lo que están organizando. Me decían de que va a haber música en vivo. Contame todo eso. Totalmente. Así como decía Belén, estamos muy contentos con este evento que se va a hacer este viernes a partir de las 18.45. Tenemos bandas en vivo, nos vamos a encontrar con profesionales, influencers profesionales, jóvenes de nuestro departamento. Y eso nos parece súper fundamental. Este punto de encuentro de las juventudes que se puedan encontrar, que puedan ver a los grupos juveniles participando, los grupos juveniles de todo el departamento que han estado grabando, han estado haciendo sesiones de fotos, que hemos estado compartiendo para que nos puedan seguir también en las redes sociales del área de Juventud La Valle, en Instagram, en Facebook. Ahí también se va a estar haciendo un sorteo de tablet, así que también se pueden inscribir en las redes sociales. También van a poder encontrar el formulario en donde se pueden inscribir. Así que estamos con muchas ganas, con muchos entusiasmos para este viernes y nos vamos a encontrar todas las juventudes desde ese punto de encuentro para poder compartir, para poder encontrarnos. Y como decías vos también, en este año atípico que nos encontramos, nos parece fundamental crear un espacio para poder escucharnos, para poder hablar, para poder compartir. Decía Jonathan, un momento también para informarse. Belén también lo hacía referencia a eso. Ana, contame acerca de las becas municipales. ¿Por qué aquellos becados tienen que ver el programa? Bueno, buenos días. Sí, es muy importante que estén los becados, los 250 beneficiarios. Ya están todos más que invitados, porque se van a dar novedades con respecto al primer pago de la beca. Va a estar nuestro intendente también anunciando estas importantes novedades, así que les pedimos que puedan conectarse, no solo los jóvenes, sino las familias. Están todos más que invitados, y para que puedan participar también del sorteo de las tablets. Bueno, Belén, a la gente de nuestra TV que te está viendo la invitación, por favor. Bueno, como ya dijimos, este viernes los esperamos en las redes de Municipalidad de la Valle, a partir de las 18.45 horas, donde vamos a comenzar con música en vivo, de la mano de DJ Oasis, y luego vamos a tener un programa muy fresco con invitados, con las juventudes activas. Entonces quedan todos invitados. La cita es, este viernes, en las redes de la Municipalidad, a partir de las 18.45, invitados, más que invitados, y a participar también por los premios. Nada para agregar, simplemente reforzar la invitación de los chicos a no perdérselo.